Ha llegado la brigada, el lugar está contenido, se están trabajando en el lugar, circuncrito, hay mucho material pesado en la zona de montes, material pesado entonces se trabaja en estas horas, se aprovecha las primeras horas del día para trabajar sobre todo aquel material pesado que es difícil de apagar, entonces lo que se hace es cortar y enterrar. Es el trabajo que están haciendo en este momento la brigada forestal de defensa civil, así que estamos monitoreando y ver si se necesita algunos otros recursos y sobre todo las condiciones del tiempo que es la que nos termina ayudando también para que podamos cerrar estos incendios. Hay otros puntos en la provincia donde también se han detectado incendios, ¿cómo se encuentra la situación en esos lugares? Sí hemos tenido el incendio de Malamala antes de ayer, que ha sido una zona bastante alejada, hemos utilizado el medio aéreo, el helicóptero del gobierno y han ido los brigadistas, eso fue un incendio de 21 hectáreas, eso está extinguido, ya se trabajó antes de ayer y hasta ayer está extinguido, 21 hectáreas en zona de altura. ¿Estamos en alerta en la provincia por la situación climática? Estamos en alerta naranja, lo cual nos está diciendo que tenemos que estar preparados, es un formato que es para anunciar en qué actitud tenemos que estar para esto y sobre todo en la zona de montaña, en el noroeste de la provincia de Tucumán, este es el informe del Servicio Meteorológico Nacional, las zonas de altura, pero como venimos con varias situaciones de riesgo de incendio, hoy está en una condición naranja. Esto, digamos, abarca también es la nuestra experiencia que estos alerta en ese lugar de alta montaña de la Sierra de Quilmes, también afecta al resto del valle. Así que hemos puesto nosotros en aviso de esta situación, y que estén atentos, y sobre todo a través de la Secretaría de Información y todos los medios de comunicación, comunicar la peligrosidad hoy de iniciar cualquier foco de incendio puede llegar hasta descontrolarse y tener consecuencias, que es lo que queremos evitar, consecuencias hacia las personas. Ya hemos tenido esta situación en zonas de cañaverales, rastrojos, zonas de monte, sobre todo el departamento Cruz Alto, y como podemos ver también, los departamentos del sur de la provincia, Río Chico, Alverde y Chicligasta, también están bastante afectados con la proliferación de focos de incendio.